Bueno, vamos a hablar con Celina Martini. Celina, hubo una unión de GUM, Tránsito y Protección Civil, Defensa Civil, en un mismo lugar de la ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, este es un proyecto que venimos pensando y trabajando desde que asumimos, un poco como para unir a todo lo que es la parte operativa de las fuerzas municipales, como vos decís, GUM, Tránsito y Protección Civil, y a partir de este lunes están funcionando todos juntos en el predio en el que funciona también el Centro de Monitoreo Municipal, en el barrio cooperativo. La idea es que todos los jefes de cada uno de los sectores puedan trabajar de manera coordinada, podamos coordinar los operativos. Esto es un deseo que tenemos hace tiempo, de que cada fuerza no sea un departamento estanco, sino que puedan trabajar en comunidad. De hecho, en algunos turnos van a ver ustedes que va a haber móviles que esté conformado por un personal de tránsito y uno de GUM. ¿Por qué? Porque optimizamos, ¿no? En algunos recorridos donde tenemos un solo personal en cada una de las fuerzas, los unimos y salen en pareja. Y bueno, a partir de allí centrar todo lo que es seguridad en un solo lugar. Por un lado, también en ese lugar lo que se va a poner en funcionamiento en el corto plazo es la línea del 103. Esta línea de reclamos, de emergencias, que hace varios años que no funciona, está dada de baja, así que estamos haciendo las gestiones para poder recuperarlo y armar una central en ese mismo lugar que funcione las 24 horas, donde se puedan recibir estos reclamos, denuncias de emergencias, y que ese operador derive al área correspondiente de acuerdo a la necesidad. Entonces, bueno, y esa es como la primer parte, si se quiere, de estos cambios que estamos trabajando. Y ya también pensando en un proyecto un poco más ambicioso o más a mediano plazo, que es el estudio de la unificación de las fuerzas, tanto de tránsito como de GUM, tal vez en una posible transformación de control urbano, donde haya inspectores integrales y que las, digamos, actividades o responsabilidades no estén delimitadas de acuerdo a las fuerzas, sino de acuerdo a la necesidad de la ciudadanía. En realidad, sí, tanto Protección Civil como GUM, hay funciones como que se superponen o que no están bien delimitadas, ¿no? Sí, en realidad hay funciones que son comunes a todos, porque son inspectores, ¿sí? Pero después, por usos y costumbres, se fueron delimitando algunas acciones como para que no se superpongan. Entonces, por uso y costumbre, la Guardia Urbana, por ejemplo, hace el control nocturno de los comercios. Y tránsito se encarga más de lo que es vía pública. Pero te repito, son usos y costumbres, lo que estamos haciendo ahora es tratar de reorganizar todo este procedimiento, obviamente en prueba piloto, porque estamos viendo qué funciona y qué no. Una cosa es la teoría, otra la práctica. Pero bueno, la idea de esta integración es tratar de ofrecer un servicio de mejor calidad al vecino, mayor respuesta y menos burocracia, si se quiere. Celina, pasamos a otro tema que tiene que ver exclusivamente con GUN. Estaba a cargo de ese sector, Miriam Solís. Tenemos entendido que ya hace varios días que no es así. ¿Podemos conocer por qué? ¿Cuál es la situación? Sí, en realidad Miriam Solís sigue estando en la Guardia Urbana. Lo que se hizo a través de un decreto que firma el Intendente y que firmo yo, es la intervención de la Guardia Urbana por el término de 90 días. Esto es que, a ver, hay todo un trasfondo, ¿sí? Que tiene que ver con problemas entre el personal, problemas internos, que llega un momento donde esos problemas internos o personales afectan a la fuerza, afectan a la desempeño. No, bueno, denuncias entrecruzadas, problemas de convivencia, bueno, cuestiones que fueron haciendo Mella y que de alguna forma afectan el servicio, ¿sí? Entonces, como vemos que eso no se puede saldar, digamos, desde la parte municipal, ¿no? Porque ya se convierte en un tema personal de los empleados, lo que dispusimos es la apertura de una información sumaria, esto significa que todos los empleados van a venir a asesoría legal, a declarar, a contar su historia, digamos, su versión de los hechos, con la idea de tener un diagnóstico de la situación y poder llegar a una conclusión de los hechos. Esa es la instancia formal que tiene potestad el municipio para poder llevarla adelante, de hecho, ya hay antecedentes que se han hecho en otras áreas en otros años. Mientras se lleva adelante esta información sumaria, que va a llevar su tiempo, decidimos intervenir la fuerza, ¿para qué? Para que una persona externa pueda ordenar, pueda poner las energías en el trabajo, donde no se mezclen estas situaciones personales, y de alguna manera ordenar o tratar de convivir mientras este procedimiento administrativo se lleva adelante. Pero aclaro que Miriam Solís no fue desplazada de la Guardia Urbana, sigue prestando funciones ahí. ¿Está trabajando actualmente? Sí, está en funciones, está trabajando, solamente que hoy hay una persona que coordina la fuerza, Walter Peta, ¿sí? Que es agente municipal y que está en protección civil. Nosotros decidimos que sea él, primero porque él ya estuvo en Guardia Urbana, conoce la Guardia Urbana, estuvo desde el inicio, desde la formación de la Guardia Urbana, y segundo porque protección civil es un área que es afín y que están trabajando al lado. Entonces creíamos que era la persona indicada como para poder, en este tiempo, poder cumplir una función de coordinador. ¿Todas las personas que trabajan en GUN están de alguna manera siendo así observadas, analizadas, se sigue hablando con ellas por alguna causa o solamente algunas? No, en realidad están todos involucrados porque hay distintas denuncias de distintas fechas, ¿no? Esto viene desde hace años atrás, ¿no? No es algún problema actual, sino que se fue incrementando a lo largo del tiempo. Entonces en todas estas denuncias entrecruzadas hay firmas de todos los agentes, han intervenido en distintas situaciones. Entonces, bueno, un poco la idea es saber de boca de cada uno de ellos realmente cuáles fueron las situaciones que vivieron, cómo lo padecieron, si esto perjudica o no su trabajo. Bueno, empezar a entender un poco este mapa de denuncias entrecruzadas donde todos supuestamente tienen pruebas de todo. Entonces, bueno, la instancia es esa información sumaria donde abogados van a trabajar en el tema y seguramente después de asesoría legal tendrán una conclusión al respecto. Es complicado, ¿no? Porque me decís que todos siguen a la vez trabajando. Sí, siguen trabajando. No hay nadie que esté cesanteado, que tenga licencia. Hoy estamos investigando recién todo este trasfondo. Entonces, uno no puede tomar ninguna medida si no tiene una prueba porque si no sería arbitrario. Pero también es muy complicado estar trabajando con alguien que me hizo una denuncia o que yo denuncie. Sí, digamos, la denuncia principal o el conflicto principal puedo decir que se desactivó en parte porque hemos trasladado a un personal para que no estén trabajando todos en el mismo lugar. Pero bueno, esto continúa igual. ¿Hubo algún corrimiento, digamos? Sí, en su momento hubo, pero esto no mermó. ¿Para ayudar un poco? No mermó. Entonces, bueno, no queda otra situación que afrontar esta instancia porque necesitamos que la fuerza esté funcionando de manera correcta. Necesitamos garantizar, digamos, la tranquilidad y la seguridad del ciudadano. Y bueno, es una herramienta que tiene el Ejecutivo para poder aclarar la situación. Sí, a lo mejor en otra oficina del Ejecutivo no sería tan importante, pero en este lugar, en BUM, la verdad es que necesitamos gente que maneje la situación coordinadamente, que entre ellos realmente se lleven bien. Sí, exactamente, porque cuando el ambiente de trabajo no es el adecuado, tu trabajo tampoco lo termina siendo. No es igual. Bueno, entonces, bueno, evidentemente esto afecta la labor de la fuerza, ya pasó de la instancia personal a lo que es laboral, y bueno, hay que de alguna manera cerrarlo, definirlo. Sí, no, no. No.